...de la cantidad de habitantes que tiene... Terema, un declaración jurada de Amarguren. A ver, vamos a hablar un poquito del ministro que está más inseguro dentro del gabinete en este momento, porque esto tiene que ver con su declaración jurada y con el problema de las tarifas, que está a punto de rechir un knockout de la Corte Suprema o viene muy cercado por la justicia. En principio, contar... Lo que te voy a contar ahora, además de la guita que tiene Amarguren y cómo está estructurada su declaración jurada, no estamos hablando de corrupción, sino de cómo él arma su patrimonio, te muestra lo que es un personaje, porque es un personaje dentro del gobierno. En principio, Amarguren tiene 86 millones de pesos, 86.685.999 de pesos. La mitad de esos lo hizo el año pasado, ¿por qué? Porque se retiró de Shell. Que es la indemnización de Shell. Y cuando un directivo de una compañía tan importante, presidente, durante 12 años, se retira, no es que te vas y te fuiste, te indemnizan y te indemnizan con mucho dinero. Un sueldo de presidente por año trabajado. Trabajó, empezó en Shell desde los 20 años y se fue a los 60 años. Empezó de cadete y fue creciendo. Es un hombre que hizo la guita solo, no es que como Macri heredó, sino que empezó a trabajar, se recibió creo que de ingeniero y empezó a hacer la carrera en Shell como un hombre muy ejecutivo, muy dinámico, muy testarudo. Y yo ahora te voy a contar una historia de esas testarudes. Cuando vos lees, no hay nada que vos digas, él te dice, yo tengo todo en blanco, no tengo un centavo, me das vuelta, imagínate que 12 años de conflicto con el kirchnerismo, me hubieran dado vuelta y me hubieran encontrado algo y no me encontraron nada. Sin embargo, hay una serie de elementos que hacen ruido. El primero, tal vez no el más importante, es la guita que tiene afuera. Acordate que cuando Macri apareció en la declaración jurada, aparecieron 16 millones en Bahamas y ante el escándalo Macri dijo, la traigo para Argentina. Bueno, varios de sus ministros se niegan a traerlo. Él tiene en Holanda 4 millones de pesos en euros, tiene en Estados Unidos 49 millones de pesos, ahí está la plata de la indemnización, en dólares. Tiene en el país, además en euros y en dólares, como Cristina Plata, en euros 2.799.000 pesos y en dólares 3.623.000. Yo le pregunté a él, estuve en la semana con Arangul, ¿por qué no trae la plata acá si el presidente la trajo? Y él en algún caso coincidía con Cristina, me decía, bueno, esperemos que esto se consolide, porque por ahora estamos viendo, es la plata de mi familia, es la herencia de mis hijos. Bueno, en el argumento quedan todos. Lo que te genera un poquito de inseguridad en términos de, ¿y esto qué tan firme está? Porque si un ministro no trae la plata y en un momento... Es el piloto que en un momento llega al avión del pasajero y le dice... Mira, para bajar, yo justo en esas clases falté. Claro, ¿qué hago? Por otra parte, y ahí está, y ahora viene el punto más conflictivo, y es muy gracioso, muy curioso como lo explica, él tiene acciones de Shell, tiene 16 millones de... Porque le garparon con acciones de Shell, eso es lo que a mí me habían dicho alguna vez. Le garparon como bonus de algunos años, ¿viste? No es que fue la indemnización, como explicó Matt, que tiene como esa especie de paraguas que te dan... No, no, no tiene nada que... Y que no se las pida de vender, él podría venderlas. ¿Por qué esto es conflictivo? Primero porque... A ver, viene de... Por conflicto de intereses. Viene de Shell, tiene acciones de Shell, y aumenta la nafta que beneficia a Shell. Viene de Shell, tiene acciones de Shell, y Shell no tenía negocios. El gobierno empezó a comprar cargamentos de gas licuado, y Shell vendía cero el año pasado, y este año vendió 13 cargamentos mínimos, a 30 millones de dólares cada uno. Estamos hablando de más o menos un negocio de 450 millones de dólares. Cuando vos le preguntás a Aranguren de esto, te dice, respecto de los cargamentos, en realidad Shell, en la época del kirchnerismo, porque yo me opinaba del kirchnerismo, estaba vetada. Y entonces ahora tiene lo que le correspondía, no es que tiene más. En segundo lugar, no lo decido yo, lo debe decir una empresa que es Camesa, que es la que compra... La cámara compensadora eléctrica. Uno puede creer o no, si se mete o no se mete, ponele que le crees. Ahora, hay un tema con las acciones de Shell, que vos le decís, bueno, pero... Ah, y es legal, porque te lee los argumentos propios de Shell. Le voy a decir, bueno, pero usted no entiende que si usted aumenta la nafta o participa en la decisión, no puede ser de Shell. Que bastante ruido hace que usted sea de Shell, que haya otro que sea de Pan American Energy, que haya otro que haya sido de Metrogas y después haya pasado de Energaz. Todo eso se ruido, entonces tiene que despejar... ¿Sabes lo que te dice? Yo no se lo voy a entregar a la prensa y al frente para la victoria. Tengo inversiones más rentables, pero es una cuestión de orgullo. No me la pueden sacar así. Y entonces vos le decís, pero... Yo le dije, ¿usted sabe cuál es la diferencia? Es Vasco, Oranguren. ¿Entre un Vasco y un Gallego? Dice, ¿cuál? Que cuando ve una puerta corrediza, los dos tiran, pero el Vasco la abre. Bueno, él es Vasco, es testarudo. Ahora, esa testarudez abre una duda respecto de incompatibilidad y un precedente muy fuerte respecto de, bueno, yo tengo empresas de una petrolera y es un tema tan fácil de resolver y el tipo no lo resuelve que le está creando un costo político. Todo el gobierno está diciendo que las vende de una vez y el tipo se sostiene que no. Ahora, en este momento, mientras yo estoy leyendo esto, el gobierno se está definiendo el futuro de Oranguren. ¿Por qué? Porque él hizo una medida muy sensible socialmente y la justicia se la está tumbando. Se la está tumbando con un argumento, con dos argumentos. Un argumento de fondo que afecta la vida de las personas mucho más de lo que parece y un argumento, si querés, no tan de fondo, pero también importante, es que no hizo audiencia pública antes de que hiciera eso. Pero ahí lo obligan, claro. El gobierno dice, argumenta con un argumento, responde a un argumento muy legalista que dice, la audiencia pública es para lo que se llama la revisión, RTI se llama, se llama revisión tarifaria integral, que es cuando se establece un esquema general en el cual se aumenta la tarifa a cambio de imponerle a quien debe, a las petroleras o a las gasíferas, qué obras debe realizar a cambio de cobrar más la tarifa. Pero, perdóname, no estudiamos, eso parece un tecnicismo, pero en realidad la audiencia no es un tema menor, porque el gobierno tiene que explicar por qué está aumentando, por qué aumenta de 1.500, de 700, de 400. A ver, lo importante de la audiencia es que en la audiencia, las empresas le dicen al público por qué van a aumentar y a cuánto lo van a llevar. A ver, acá hay un problema político más allá de la justicia, hay un problema político, me parece que el gobierno tiene que resolverlo desde la política en base a un error de cálculo. Hay por lo menos dos ministros que están enojados con Arangure dentro del gabinete de cómo ha manejado la cosa. Uno es Frigerio, que recibe todas las quejas de los gobernadores, y el otro es el propio Alfonso Pratgay, el ministro de Hacienda. Hubo un error de cálculo en el gobierno. Las facturas que vos mostraste, Jorge, al principio, 27 veces a un hogar en Flores, le aumentó de 142 pesos a 3.800 pesos. Esos 27 veces el aumento de la factura. Yo tengo acá un hogar en Mataderos que le aumentó 13 veces y media. Aumentó de 115 pesos a 1.500 pesos. Estamos hablando de un 1.200% de aumento. Esto tiene que ver con un error de cálculo. ¿Qué le pasó al gobierno? Y que Arangure no lo vio y hoy están todos los informes de las consultoras privadas. No previó que mayo y abril de este año hubo 4 grados menos de temperatura que en mayo y abril del año pasado. Y en junio hubo 3 grados menos. ¿Por lo cual hubo más consumo? La gente iba a consumir más. De hecho, están mostrando los números oficiales que en promedio cada hogar consumió un 55% más de gas que en igual periodo del año pasado. Entonces, el gobierno después de las idas y vueltas le puso un tope en acuerdo con los gobernadores del 400%. Esto es que solo te podía aumentar como máximo 5 veces la factura. Te estoy diciendo en algunos casos llegan 27 veces, en otros llegan 15 veces, en otros llegan 10 veces de aumento de la factura. ¿Por qué? Porque muchos consumidores lo que les pasó es que consumieron más, de esa manera pasaron a una categoría mayor donde la tarifa todavía era más alta y sobre eso le pegó el tarifazo. Entonces, se dispararon los montos que hay que pagar de factura. Ahora, perdóname igual, ¿eso es un tercio de lo que tendrían que aumentar? En el caso de gases más, en el caso de la electricidad, sí, con el tarifazo todavía estás cubriendo nada más que un tercio de los costos de generación de electricidad. Es un tercio de lo que habría... En el caso del gasto estás acercando, estás cubriendo los dos tercios del costo de generación, pero no podés hacerlo de un día para el otro, Jorge, porque, entre otras cosas, la gente no puede cambiar los hábitos de consumo. Es más, mirá lo que se dio, perdón, Ernesto, le pegaste un tarifazo y la gente en vez de consumir menos consumió más. ¿Se entiende? Lo cual implicó más grave para el tarifazo. Lo que me resulta más inquietante de todo esto es que recién decía Maxi, error de cálculo del gobierno. Hay varios en estos dos meses. De que ponemos el dólar a 15 y no va a ser inflacionario porque ya están los precios a 15. Ese fue el más grave. Después, Sturgeon Eder llegó a decir que los aumentos de tarifas no van a ser inflacionarios. Aumentó y ese mes fue el de más inflación desde 1991 y así sucesivamente. En este caso, hay una teoría que si vos le das más guita a las petroleras o a las gasíferas, vas a tener más inversión. Entonces, el gobierno le paga la deuda que tenía el gobierno anterior con el plan gas, que es un subsidio que existía. Le aumenta las tarifas, le promete mantener el plan gas, es decir, el paraíso para las petroleras. Sin embargo, en los primeros meses, mirá, acá tengo datos, se calcula que la inversión de las petroleras baja de 9.000 millones a 6.500 millones de dólares este mes. De 122 equipos de perforación de junio de 2015 bajó a 83 en junio de 2016. ¿Y por qué? Entonces, hay dos teorías. Una teoría, lo que explica el gobierno es esto es porque esto es básicamente porque estamos haciendo reglas más claras para las petroleras y las petroleras venían mal con el gobierno anterior y estamos pagando el costo, que es lo que dice casi de todo. Lo que dicen los críticos al gobierno, dice, el gobierno anterior les daba el subsidio pero estaba cada 15 días con una reunión vigilando y estos son más libremercadistas. Y entonces, los inversores hacen lo que se les canta. Y me da la impresión que en muchas áreas, nosotros venimos a bajar la inflación, pero sube, venimos a bajar la pobreza, pero sube, venimos a subir la inversión, pero baja. Entonces, a mí lo que más me genera como inquietud de todo este panorama de las tarifas es por un lado lo que dice Maxi Romín, que dice, bueno, ¿cómo hacemos para hacer una política que la población la acepte? Que es básico o que la acepte aún pagando costos porque en el sur al principio no le aceptaban nada, pero cuando bajaron a niveles razonables se la aceptaron, pero y el mal calco, el error que hay en ese calco. Eso es lo que le reprochan a Aranguren, que quiso hacer un tarifazo para acelerar la cuestión y ahora tiene que ir para atrás. Que no era la manera de hacerlo. Mirá esto, esto es un informe que distribuyeron para las sesiones de consumidores, una reunión que hubo entre gente de Aranguren con las sesiones de consumidores. Guía para entender la facturación de electricidad y gas natural en el servicio residencial, porque dicen que iban a salir a explicar cómo era el tarifazo desde el propio ministerio de Aranguren. Ministerio de Energía... Me hicieron una guía para entender... Claro, guía, pero ahora te voy a contar una cosa. Maxi, perdón, pero eso ya es un error político, si vos tenés que hacer una guía para explicar cómo se va, o sea, para entender, para tratar de que la gente entienda cómo es el aumento es que está mal. Le presentaron esto para tratar de hacerlo en coordinación con las sesiones de consumidores la semana pasada, el jueves. En la misma reunión cuando terminó la reunión le sacaron la guía para entender porque dice que había errores. Dice, no se entiende nada, hay errores. Le sacaron la guía para entender. Una de las sesiones de consumidores se había llevado dos ejemplares, le entregó una al funcionario, se quedó con otra y este es el que estamos mostrando. Porque si no, no podríamos tener la guía para entender el tema del tarifazo. Bueno, ellos mismos no lo entendían. Digamos, había errores en la guía que habían presentado. Igual eso habla de una manera de entender la política, o sea, olvídate. Pero si esto no se resuelve políticamente, hasta agosto no va a haber una resolución porque muchos están apostando que el martes la Corte lo dirime. La Corte no lo va a resolver esto el día martes porque si la Corte acepta el persaltum, en ese mismo momento se retrotrae el cuadro tarifario previo a los aumentos. Eso no va a pasar. La Corte no va a tratar el persaltum el día martes. Lo que va a decir es que puede llamar a una audiencia, una audiencia de estas que llama a la Corte para informarse o hacer un pedido de informes. Pero esto que pensaba, que la Corte por ahí le da vía libre al gobierno y entonces los deja tranquilos, no va a pasar hasta agosto. ¿Por qué? Porque la Corte lo que va a tratar es el caso Mendoza y Chubut y Mendoza. ¿Para qué vamos a tratar? Las dos cuestiones provinciales estamos esperando que no llegue el fallo de la Cámara de La Plata que fue nacional, que abarcó a todo el país, que además anuló el aumento de tarifas, no fue una cautelar. ¿Por qué vamos a tratar estos dos? No tiene mucho sentido, esperemos que no llegue finalmente el de La Plata. Pero digo, a menos que no haya... Digo, en el medio tenés la feria, pero no ibas a decir eso. Lo que quería decir y otro en el medio. Pero digo, agosto, llegaste a agosto y la gente hoy no sabe si tiene que pagar con aumento, sin aumento, pedir que la refactura y comer la refactura. Déjame aclarar eso. Acá en la guía para entender cómo es el tarifazo dicen que si llega el aumento y supera la multiplicación por cinco veces, es decir, un 400% aumento... La gran mayoría de los... Claro, pero lo que dice la guía, vamos a ver si lo reven esta semana, es que hay que pagar y que te lo acreditan el mes siguiente como crédito a favor. Es decir, que el usuario está financiando a las empresas. Paga, por ejemplo, 17 veces o 27 veces y con el remanente... Eso es como cuando te dicen que te lo van a devolver. Yo nunca vi al Estado argentino devolviendo nada. El día que el Estado me devuelva algo hago un cuadro, no devuelve, pero te da un crédito y te descuenta de la siguiente... No les creo tampoco. Hay que ver si salen mañana o el martes desde el Ministerio de Arángura a decir, miren, vale hasta el tope 400% y si es más, no lo pague, que sería más rápido. Claro. Ahora...